muy buena gente ya estamos aquí vale nos encontramos en cádiz concretamente en el puerto de santamaría voy a inaugurar la sesión de visita colecciones privadas o ya veremos cuál nombre con un colega vale burgui y bueno yo lo conocí hace cuatro o cinco años no en madrid me parece por ahí por ahí y por curiosidad los espectadores o sea todos te conocemos como burgui tu círculo de amigos en el mundo de los reptiles cuál es tu nombre de verdad tenemos con josé pero todo el mundo me conoce como burgui en el mundo de los reptiles y bueno vamos a entrar le vamos a hacer algunas preguntillas y vaya a visitar una colección con nosotros guapísima vamos a empezar con la entrevista vamos a empezar con una preguntita un poquito así generales vale la primera pregunta es cómo empezaste en esto de los reptiles pues mira esto es curioso porque yo trabajé un año en la feria mi abuelo y yo quería comprarme un perro y cuando se lo dije a mi madre mi madre me dijo que perros no perros no por lo de ninguna manera y le dije que si no entraba un perro yo me iba a comprar una pitón perros no perros no perros no al día siguiente estaba yo por mi casa con mi urne con mi pitón más contento de todas las cosas con una pitón rey yo supongo que es con lo que empezamos vale vale la siguiente pregunta va también más o menos por los mismos lares qué opina tu familia sobre que tenga estos reptiles en casa con tu familia entendemos que son mujeres hijos no que es con quien conviva ahora mismo mira a mi niño le gusta mucho cuando antes de ir al colegio bajamos siempre los velos con alguna culebrilla ya se va contento para el colegio mi mujer no le no le llama la afición pero sin embargo siempre tiene que ser un cable y irme por el alimento por alguna cocina no tiene problema cuánto te ha costado lo que tienes hasta ahora solo en alimentación terrarios y animales sin contar ya tema del humano de obra ni nada a día de hoy día de hoy entre todo puede ver que a lo mejor unos 25 mil euros por ahí y alimentación mensual no quiero ni pensar digamos que es un hobby bastante caro no por lo menos con especies y de exótica cuál ha sido tu más preciada adquisición vale de todas las especies que tiene de todos los reptiles ya sea serpientes varano cuál ha sido la que más te atrae o por motivo de que te haya costado más conseguirla cualquier cosa la preciada adquisición fue ha sido un varano arbigularis garganta negra microstictus que hace unos años si había musos por aquí pero dejaron de berce y me costó mucho años encontrarlo y lo conseguí esta es un poco también parecida pero es una pregunta que se hace mucho y es qué especie sientes que te falta en la colección cuál es la especie que tú digas la necesito tener y no la puedas tener por diversos motivos independientemente de que sea reptil mamífero no importa los reptileros los viseros nunca estamos conforme con lo que tenemos siempre estamos mirando a otras cosas más siempre faltan más pero a mí si siento que me falta algo solo una parejita de ciclura conducta una pareja de iguana renoceronte respecto al tema de documentación vale ya sabemos que en muchas ciudades es muy complicado conseguirlo por diversos motivos vale el tema del núcleo trámite etcétera cómo ha sido en la provincia de cádiz para ti conseguir todos estos permisos el problema es que nos tienen están muy desinformados lo que hacen es marearnos no saben muy bien a dónde tenemos que ir para pedir la documentación y vas a un sitio y te dicen no no es aquí es allí y así te tiene y muchas veces lo que hacen es aburrirte y la gente deja de tramitar las cosas cuando es muy fácil conseguirlo y problema es la desinformación que tienen todos los ayuntamientos tanto los ayuntamientos como la junta de andalucía y te vas a un sitio te vas al ayuntamiento y dicen no eso es la junta te vas a la junta te manda otra vez para el ayuntamiento y te están mareando y no se ponen de acuerdo y no saben quién realmente es el que te tiene que que ver exacto a qué entidad a qué entidad digamos no pertenece exactamente Córdoba y Sevilla prácticamente es lo mismo y no te van te dicen no estos animales estos de núcleo zoológico estos de tu ayuntamiento no estos son animales silvestres peligrosos como me dijeron a mí esto tiene que ir a la junta y así te van mandando y lo que hace muchas veces es aburrir a la gente decir mira pues lo tengo callado no me arreglo hecho pero si es una cosa que cuesta muy poquito tenerla en condiciones tenerla legal y quitarte del problema porque no sabes un día tú que te llevas bien con uno te va a llevar mal y te puedes encima buscar las cosquillas denunciándote cualquier historia cuando tú lo único que haces es mantener animales y no haces daño a nadie es una afición muy bonita lo compartimos nosotros y es muy triste que no ya no las trabas que te pones sino la desinformación y lo que hacen es aburrirte aburrirte y lo dejas de lado y mira que es un hobby bastante bonito y cada vez está más dañado por desgracia hay mucha gente que vamos a añadir esto aquí porque es verdad que muchas personas que tienen relacionado como los que criamos reptiles y demás como que fomentamos la captura salvaje no es así realmente las mismas personas que estamos más involucradas con el hobby estamos totalmente en contra de la captura de hecho intentamos fomentar que no se compre de captura y todo este tipo de cosas pero bueno hace poco a mí me conocen ya mis vecinillos y demás y vino hace poco un chiquillo de aquí de la calle me dijo cuando sé tiene comida para camaleones yo camaleones te ha comprado un camaleón y no me has dicho nada no lo he cogido del campo no 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 eso no se hace tú ese camaleón es del campo ese camaleón suéltalo en el campo tú vas a soltar el camaleón que cuando tú sueltes el camaleón vienes a buscarme a mí que yo te voy a regalar un reptil chiquillo fue a los días soltó el camaleón en el campo y le regalé su pobonita está súper contento con su pobono además está le fui yo a decir dos o tres cositas mira esto le tiene que poner no si yo ya le he comprado su luz yo ya sé que come esto que come lo que el chaval se informó bien muy importante la verdad que de 10 y es una lástima que nos chasen de eso de que como que si traficantes historias cuando lo único que hacemos es fomentar una afición preciosa cada cual que cría animales en su casa es reptiles son reptiles menos que dejan de cogerlos de su hábitat natural y de sacar animales de ese entorno totalmente bueno después de estas cinco preguntitas bueno seis me parece que han sido al final vamos a lo que todos estamos esperando vale vamos a visitar esas pedazos de instalaciones yo ya he visto un poquito polo alto y crema crema así que nada vamos para adentro vamos estamos viendo que mantiene un montón de especies nos vamos a entrar principalmente en lo más exótico y lo más grande vale aquí por lo que veo son prácticamente todos colúbridos no más menos que lo que podamos encontrar en estas baterías por aquí tenemos por aquí tenemos tenemos la tenemos y la más así peculia estoy viendo que aquí tiene una espírita una especie preciosa realmente preciosa preciosa nada más esta esta te la comenté yo y ha tardado un poquito en pillártela no? la parejilla pues cuando la parejilla pues la verdad que estoy buscando masos pero está complicada ya la cosa no se ven muchos masos en el año costaba y ahí estamos buscando a ver si le buscamos novio seca que se le vea la cabecita porque mirad que peculiar que corte más limpio de hecho el nombre común es cabeza negra pitón de cabeza negra porque es que mira que belleza que ojos la verdad que es una especie que yo en su día no la he llegado a tener pero si la estoy buscando y me gustaba muchísimo vaya además te lo comenté a ti y a Monchi y a varias personas y que preciosidad vamos a seguir mirando aquí veo bueno que son jacos crestados que es lo que tenemos aquí? tenemos un crestado ciliatus tenemos un férzuma más grande ahora mostramos uno las butatillas aquí veo que son ya adultas no? son reproductoras vale esta si la vamos a mostrar porque es una belleza esto es contra genética jajaja una escalera vale es sin escamas una butata preciosa localidad o que te echa osito mira si queréis la carita ya el año pasado también contribuyó ya ha reproducido no? ya hay por ahí ya hay algún baby por ahí una preciosidad la verdad no nos vamos a centrar en butata porque hay especias y tampoco podemos hacer una hora de vídeo porque aquí podríamos echar el día entero hay una especie increíble ahora aquí quedáis un poquillo de diferentes animales vale? no nos vamos a centrar en estos pero simplemente porque los veáis mirad que preciosidad vale? los geocrestados son muy conocidos y una carita muy adorable acerca de la carita que la vean mirad que belleza es súper bonito la verdad y vamos vamos a seguir mirando más bichita mirad que preciosidad vale? una eterodon nascicus albina quizás hoy en día es una fase un poquito más común pero a mi me sigue fascinando una preciosidad además se llaman osiquitos de cerdo porque miradle veis el morrito que bonita es por dios tiene bastante variedad de anfibios y algunas cosillas os voy a enseñar vamos a cerrar esta puertecita y os voy a enseñar esta belleza me permite un momentillo ya que me he de lado mirad que preciosidad vale? una brachipelma es uno de los géneros digamos más dóciles mirad que bonita que colores una género bien gordita por lo que vemos y bueno también tiene blondi por lo que veo tiene varias tarántulas pero sobre todo mirad esta belleza increíble mirad que colores mirad el tamaño hay gente que no le gusta estos animales pero es que precioso eh? vamos a guardar en su sitio gente para acá pequeña ahí muy bien vamos a empezar primero vamos a empezar por los vídeos pequeñitos así un poco sinceramente me quiero centrar en varano y cocodrilo una cosita así si queréis mirad que de radio solo las instalaciones son increíbles la verdad que están muy bien y bueno aquí podemos encontrar acércate si quieres por lo que voy viendo son casi todo Morelia muy bonita vale? aquí tenemos otra si quieres si quieres si quieres la sacamos alguna supongo que en breve la enfriará para sentarla no estoy seguro vamos a sacar vamos a sacar esta misma mía aquí vais a estar familiarizados con ellas porque la verdad que son una especie muy conocida venga hemos grabado ya un par de Morelia si no me equivoco mirad que buenos enclares la verdad que son muy bonitas tiene una cara bueno ya supongo que la que nos ha leído en otros vídeos ya vamos a ver se calía ahí la carilla las caritas que tiene de dinosaurio vale? siempre muy destacable en Morelia vamos a ECHAR y nos vamos a meter y nos vamos a meter más minutos sí que tiene cercha vamos a meter que es algo que es algo que es algo que es algo que ha eso y nos vamos a ver mirad qué belleza sinceramente es uno de mis reptiles favoritos sin duda alguna no sé si se puede apreciar el bujío suelen ser bastante agresivos por lo menos desde que son chiquititos y demás tiene una instalación increíble por lo que veo detrás tiene un cuarto de cuarentena o sea está todo muy muy bien sinceramente mirad qué características cabezas los ojos preciosos está muy bien no le falta ninguna patita la colita está muy bien son pequeñitos muchas veces entre pequeños y guerrillas les falta algún que otro de ellos una belleza mirad qué pasita este bichito ahora mismo es pequeño pero cuando pueda un tamañito considerable es bastante bastante vamos a dejarlo ya tranquilita en el ejercicio y la verdad que la instalación es maravillosa ahora estamos en la sala que me gusta bastante vale vienen ofillos grandes casi todos son retícula de moluru mira si queréis el ambiente que buenos terrarios que barbaridad muchas están mudando echarle un barrillo por ahí voy a llamar burgui vale porque siempre es recomendable a ver no tiene que pasar nada de hecho las moluru son animales super nobles pero siempre es recomendable manejarlo con al menos dos personas adultas vale tú piensa que mira este granito que la vamos a sacar ahora tiene un tamaño muy muy considerable y pues la cuestión de manejarla entre varias personas de hecho a ver si sacamos dos o tres vais a flipar estos son los bichos que yo quería mostraros antes que los pequeñitos que maravilla voy a sacar primero esta moluru porque tiene un tamaño considerable la verdad que son animales espectaculares me encantan de hecho uno de los niños que más de predilección tengo echamos una manilla por ahí agárrala vamos para afuera vamos sacando kilos vamos para afuera guau guau mirad que tamaño ¿cuánto peso puedo tener ahora mismo? cuarenta y tantos cuarenta y tantos kilos ufff nosotros mirad que tamaño de respil directamente jejeje la zona central viene siendo más ancha que mi propio muslo por ejemplo vamos a sacar un par de llamas clave ahí y ufff mirad que belleza de animales vamos a sacar ahora otra especie de pitón muy conocida ¿vale? se trata de la reticulada ¿vale? pitón reticulada un ejemplar aquí hay bastante tocho la verdad que en este caso es bastante buena mirad que carita pero es cierto que estos animales son bastante territoriales y dentro del terrario hay que tener un poquito de cuidado en este caso son bastante nobles pero por lo general pueden ser a nivel bastante agresivo como están en el agua no las vamos a molestar y ahora las sacamos y las enseñamos ya afuera ¿vale? vamos a sacar afuera por la cabeza pasate para allá vamos a sacar a la cabeza mirad que bichos ufff está chorreando jajaja estamos ahí todavía pero mirad el tamaño o sea increible parece que no pero entre la caloritos jajaja estamos aquí chorreando pero es que simplemente mirad los colores mirad que animales hay por favor vamos mirar la cara la cara de la reticulada es una preciosidad además mira siempre tiene esa cara de mala sabiendo que es buenísima en este caso es muy noble la verdad que yo digo que generalmente dentro del terrario suele ser bastante agresiva y territoriales realmente y un tamaño precioso de estos bichos son de las pitones más grandes vale la reticulada moluru y bueno y la anaconda y demás suelen ser las más conocidas me enamora me enamora la cara de la reti yo no sé por qué pero qué belleza aquí tenemos otra reti vale pequeñita la verdad que es espectacular mirar qué patrones qué colores qué fase qué maravilla estar aquí en agua vale simplemente porque bueno una ayudita para el tema de la muda y porque se está pesando pero increíble o sea mira simplemente la belleza de los colores igualmente vamos a sacar la grande o la mochino o bueno hay bastante que la de ahí de fuera qué preciosidad una locura va de una mochino le hace ilusión a burgui sacarla porque se le ve que tiene bastante cariño tienen 10 kilitos dicho 10 kilitos 10 kilitos es muy bonita la verdad que tiene un color espectacular menos más porque la mayoría la vamos a pillar mudando me encanta me encanta no vamos a sacarla todas vale pero bueno aquí tenemos una moluru perla una preciosidad por lo menos de moluru si las controlo más la fase de reticulada soy un poquito más novato en eso aquí tenemos otra reticulada preciosa aquí tenemos una moluru hipo también muy bonita aquí tenemos reticulada juveniles mira qué maravilla también si tenemos otra otra reticulada y unos terrarios preciosos también tiene aquí más para preparar obviamente van cambiando conforme van creciendo mira que ella se tiene que ir para el lado también mirar qué preciosidad y tranquilita de hecho acaba de mudarse poco podemos ver la muda ahí al lado de agua perfectamente bueno vamos a dejar el tema de gimnasio por hoy esto viene siendo moluru y reticulada todo el rato tiene una colección maravillosa y vamos vamos a subir la primera habitación y vamos a pasar directamente a la zona de los varanos jugosísimo vaya a ver también un tetrápico y demás y nada vamos a guardarla en su sitio vamos al lío y ahora vais a flipar también estamos sudando pero los reptiles tienen que tener su temperatura vale así que bueno esto es la sala de lo que viene siendo varano y demás pero quiero enseñaros este cocodrilo enano vale un tetrápico y vale muy conocido estos colores que les veis eso en el agua mientras estos colores que les veis tan bonito así amarillo cuando crece prácticamente negro tiene un ojo súper intenso a mí me encanta proviene de áfrica vale y la verdad que es una belleza puede ser de los cocodrilo enano más demandado en continuidad seguramente relativamente no comparando con los demás y Como he comentado, todos los varanos suelen ser glotones, que belleza tío, mirad que animal más bonito. Vale, aquí dentro tenemos, que estáis en el agua, lo que pasa que está embarazada, está preñada, una salvator, que es el segundo de las familias más grandes del mundo, después del cómodo si no me equivoco, de hecho llega a unos tres metros o así, hay registro evidente más tocho, y esta preciosidad de machito que tenemos aquí, es un kumingi, y bueno este ejemplar es el faro, y bueno, es una belleza, la voy a ver ahora fuera, mirad que belleza, vale, es un kumingi, bueno hasta sonógicamente cambia mucho, pero vaya, la verdad que es una preciosidad de macho, sinceramente tío, chapó, porque es bellísimo, mirad las uñas que tiene, obviamente, esto te desgarra, vale, tenéis a marca enidad de guerra, como lo queráis llamar, y sinceramente mirad que cara más bonita tendrá ya sobre el metro y pico, ¿no? Es precioso, que bonita, que bonita. Le hablo una tonita que se vea bien, la cola se quiera un poquito, mirad que panza más gordita, y vamos a comer, ¿no? Me han dicho que era muy glotón. Vaya a ver como come este ejemplar de kumingi, vale, mirad que belleza, una maravilla, son glotones, que es que los monitores son glotones por naturaleza, tío. Enhorabuena David Alfaro, porque la verdad que vaya ejemplar más bonito, sin duda alguna, que mirad que calidad y que colores más bonitos tiene. Me he enamorado, yo creo que cuando venga a ponernos va a estar, eh. Ha estado en Sevilla, ha venido a Cádiz y ahora ha inscribido a Córdoba. Un microstictus, vale, una preciosidad, su nombre es, vamos, garganta negra, se le suele llamar a barranos de garganta negra, o monitor, como prefiráis. La verdad que es una belleza, suele ir alrededor de dos metros contando cola, por lo cual este tiene ya un tamaño bastante tocho, y bueno, la estructura de la cabeza es muy, muy dinosaurio, una preciosidad. Vamos a sacarlo ahora que lo vais a ir más cerquita. Vale, ya podéis ver garganta negra así en estar comiendo, mirad que bicho, tiene una fuerza espectacular, una belleza. Este es el que ha comentado que es uno de, vamos, es su predilección, ¿no? Digamos la especie que tiene que más jugo, eh, no vayas para allá que me va a romper tú. Vamos a ver, que me va a rompes y tú. Miradlo ahí de cerquita, mirad que cara de dinosaurio, que belleza, y mirad que tamaño, y nada. Vamos a dejarlo ya en su sitio, va a terminar de comer, de hecho, está, parece, esperando, vamos a darle algo si queréis. Vamos a ver. Mirad que belleza. Pues, vamos a enseñaros el Kingi. Mirad que preciosidad, ¿vale? Esto es un camidosaurio Kingi, ¿vale? Muy, muy conocido. Realmente, creo que es de los camidos que son así más grandotes, y bueno, es súper conocido por los volantes, de hecho, no los va a abrir a lo mejor si no se enfadan, pero mirad, mirad qué belleza, ¿lo veis? Típico de película. De hecho, es creo una especie muy, muy utilizada para el tema de películas de dinosaurio y todo el rollo. Mirad qué coloración, tío, un machito espectacular. Mirad qué tamaño. Es muy bonito. Y bueno, vamos a dejarlo allí con su hembrita y vamos a proceder a continuar con el recorrido. Ahí lo ganamos. Os lo voy a enseñar así porque entre que nos quedamos sin tiempo y demás, pero aquí podéis ver que el ónido son preciosos, tienen un tamaño increíble, ¿vale? Tiene, creo que son todo serpentinas, ¿no? Y sí, macrocheles y demás. Están preciosas, mirad qué tamaño, mirad que salpa, mirad qué gordita, una belleza, ¿vale? Mirad qué rabo. Y bueno, pues vamos a dejarla en su sitio. Vamos a mirar un par de ellas más. Aquí vais a ver lo que viene siendo, ahí, lo que viene siendo una teminky, ¿vale? Seguramente la conocéis tanto por el tema del señuelo de la boca, como por lo típico de tortugas aligator, que es la que destroza todo con la boca. Puedes darle una sandía que la revienta. Esa mandíbula ahí donde la veis, si te engancha, te parte los huesos perfectamente. Una maravilla. Tiene ya un buen tamañito, la verdad que es muy bonita. Alcanzan un tamaño muy, muy, pero muy tocho. Seguramente hayáis visto algún vídeo y bueno, espectacular. Os voy a enseñar un par de ellas más pequeñitas y ya dejamos los que le han ido. Mirad, mirad qué boca. Mirad, aquí tenéis un tamaño más pequeñita. Aquí, incluso donde la veis, con ese pico loro y todo, es un animal que te puede hacer un apaño bueno, pero un apaño de... se te puede destrozar los dedos simplemente y es que espectacular. La verdad que tiene un aspecto un poco terrorífico, dirían algunos, y es una maravilla. Mirad qué ejemplar más bonito. Y bueno, en general tiene creo que este par de especies nada más, por lo menos de que los nidos que tenga yo aquí a la vista. Así que bueno, vamos a pasar ya a lo último, que si no, vamos a dar un vídeo demasiado largo, porque sinceramente aquí hay bichos para echar todo, todo el día. Esta belleza que habéis aquí son Helbum, ¿vale? No me sé el nombre común ahora mismo. Son principalmente de lo que viene siendo el sur de África. Son una preciosidad. Además, no suelen llegar a mucho tamaño porque no alcanzan ni medio kilos. Se suelen quedar en torno a los 300 gramos, más o menos. Y qué preciosidad. O sea, mirad qué carita, mirad los ojitos. A ver si quiere más, que está todavía masticando. Venga, pequeño. Qué belleza. Qué belleza, tío. Soy mucho de musélagos. Me han gustado muchísimo siempre y... Miradlos, tío. Y pensar que haya gente que no le guste estos bichos o que los considere ser de, vamos, mirad qué ala. Es que mirad qué belleza, simplemente. Es que es una preciosidad. Muy... Me voy a decir que tono es tierno. Mirad qué carita y mirad. Toma, queda un poquito más. Ya no queda más plata, ¿no? No está empachadito. Vale, vamos a dejarlo en su sitio y ya nos despedimos, ¿vale? Creo que esto es para que no veáis todos reptiles, pero ya no hay más tiempo por hoy, así que hay que dejar de grabar. Porque ya os digo que nos podríamos quedar todo el día aquí, ¿eh? Pero todo el día. Así que nada. Mirad qué bonito. Bueno, aquí va a terminar la visita. La verdad que es magnífica. Tiene una instalación increíble. Sinceramente, merece la pena y podríamos estar todo el día grabando. Quedan muchos colúbridos por ver. Hay... Pero bueno, hay serpientes muy exóticas que no hemos grabado, pero son más pequeñitas. No hemos centrado, digamos, en lo más jugoso, ya que en lo otro tenemos prevista otra entrevista próxima, ¿vale? Donde vais a ver prácticamente todo colúbrido. Y bueno, por lo general, ha estado muy bien. Tenemos que dar las gracias, Burgui. Le dejaré su Instagram aquí debajo por si queréis ver fotillos y demás. Y... Nada, tío. Un placer. Lo que quieras, lo que sea. Ahora nos iremos. Iremos a comer un poquito, daremos una vuelta por Puerto Santa María, ya que estamos por aquí. Y nada, pa' Córdoba ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.